Y que esté atenta a la alerta, que si suena la alarma tengo que agarrar la mochila y salir corriendo por mi vida Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diana Celeste, si es la primera vez que estás en mi canal te invito a que me dejes un like, a que te suscribas y que me dejes en los comentarios que te pareció este video Como la mayoría de mis suscriptores saben, yo soy artista, alzo contenido musical en esta plataforma Pero hoy quise hacer algo diferente y me pareció muy interesante poder compartir con todos ustedes una experiencia que he tenido en mi vida Es un story time de cuando viajé a Japón por primera vez, marcó una época en mi vida Me ha enseñado muchas cosas, en esa época yo era muy jovencita, aún no había cumplido los 20 años Hasta que un día me llega un mensaje, se comunica conmigo una agencia que lleva artistas al exterior para trabajar Me pidió mi número, me dijo que le gustaba mi trabajo Me dijeron que había una oferta para mí para viajar a Japón, para trabajar Y me preguntaron si yo aceptaría, si yo quisiera ir a Japón a trabajar en un hotel 5 estrellas Sería todo pago, que tendría casa, tendría comida, además de mi salario por el trabajo que iba a estar haciendo Yo dije que sí, de una, sin titudear Luego lo consulté con mis padres ya después de hablar con la agencia Ellos me apoyaron, recibí los papeles, firmé el contrato, empezaron los papeleos, la visa También me fui a una escuela de inglés 3 meses para poder manejarme al salir Porque en ese tiempo yo no hablaba nada de inglés Luego ya llegó el día de mi viaje Yo estaba muy emocionada, estaba pero cagadísima, de miedo Pero estaba dispuesta a enfrentar ese miedo Subí al avión, me fui y ya empezó toda la travesía Al llegar al Brasil me salvé porque yo hablo portugués y pude manejarme todo bien, ¿verdad? El aeropuerto de Paraguay es pequeñito Los otros aeropuertos del mundo eran demasiado grandes Y yo con mi inglés casi cero Estaba sola en todo ese entorno nuevo para mí Yo estaba con muchísimo miedo Pero igual encontraba fortaleza dentro de mí La escala era Brasil, Inglaterra, Alemania y luego Japón Llegué a Inglaterra Yo estaba con 3 meses de estudio de inglés Yo sabía hablar lo básico de lo básico Pasé todo bien, me guiaba por los números Por mi número de vuelo Luego llegué a Alemania todo bien Y no encontraba mi vuelo, no encontraba el número Y ya me empezaba a asustar Luego una persona de la empresa vino a informarnos que en Japón había un tifón Y que nuestro vuelo iba a atrasarse, ¿verdad? Yo no entendía, yo no entendía Entonces el señor trataba de explicarme Y yo no entendía, yo no entendía lo que quería decirme Y ya, él ya se dio cuenta que yo también estaba asustada Como, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y yo no tenía a nadie, ¿verdad? Fue como un ángel caído del cielo justamente cerca mío Iba a tomar el mismo vuelo, estaba un latino Que era peruano Que la verdad no recuerdo el nombre Él entendió la situación y se acercó a mí Y me explicó, me explicó en español Que no me preocupe, que se atrasó Y eso, y yo ahí como que, ah, ok Emprendimos vuelos de nuevo desde Alemania a Japón Yo llegué con un mal de estómago impresionante Desde que salí de Paraguay hasta que llegué a Japón Yo no pude comer nada Yo no sé qué le pasó a mi estómago Pero yo no recibía nada Ni siquiera agua Ya llegué a Japón así, como, no sé, medio muerta Llegué y me recibió el que iba a ser mi manager Me recibió muy bien Yo miraba a Japón y para mí era increíble Yo no podía creer que yo estaba allá en Japón Y pude entenderme con él Las palabras básicas que yo tenía hasta ese momento de inglés Nos fuimos a comer Yo todavía no podía comer Y todo me tenía un olor Que yo no sé, no me explico hasta ahora Qué fue lo que me pasó a mí Y luego el manager me dijo Come, tenés que comer Porque a él le preocupó Que él vio que yo no estaba comiendo nada Que no podía comer nada Y traté de explicarle que yo no podía comer Que mi estómago no estaba bien Y todo eso Yo estaba súper cansada Me moría por dormir Porque eran 12 horas de diferencia entre Japón y Paraguay Para mi cuerpo eran las 3 de la madrugada Pero en Japón eran las 3 de la tarde Entonces yo estaba con el jet lag horrible Me fui, descansé Al día siguiente el manager escuchó mis prácticas Era muy exigente, muy exigente Y yo no estaba acostumbrada tampoco al ritmo japonés en aquel momento Los japoneses son muy exigentes y muy disciplinados Algo que yo amo Algo que yo aprendí de ellos Y que siempre trato de poner en práctica hasta hoy Pero en aquel tiempo yo no estaba acostumbrada a ese ritmo Y sentía mucha presión, de verdad Siempre trataba de dar lo mejor de mí, de verdad Luego tuve un problema Mi arpa tuvo un problema Se soltaba una cuerda Y la cuerda no se quedaba Faltaban como 3 días para que yo empiece a trabajar Y esta cuerda no se quedaba Yo lo ponía, se volvía a soltar Lo ponía, lo volvía a soltar Y yo no podía más practicar Porque tenía que usar el tiempo poniendo esta cuerda, verdad Yo estaba así súper desesperada Porque yo quería hacer mi mejor trabajo Y por esta situación yo no podía concentrarme Luego llegó el día en que yo me tenía que sacar fotos Para los flyers de mi show, verdad En el hotel En fotos con el arpa Y con los horarios en los que yo iba a estar trabajando Para que la gente sepa y venga a ver el show, verdad Antes de las fotos se volvía a soltar mi cuerda Yo estaba desesperada Estaba ahí poniendo mis cuerdas Y se volvía a soltar, no se quedaba Y ese día, eran como 3 días que yo llevaba en Japón 3 o 5 días, algo así Y no aguanté, no aguanté toda la presión que yo estaba sintiendo Más por la situación de mi arpa Porque una situación mala, la verdad, no había Pero era dentro de mí Por el arpa, verdad Y me rompí, rompí en llanto Pero yo sola, obviamente Trataba de poner mis cuerdas y yo llorando, llorando Y luego no sé cómo de milagro se quedó la cuerda Me lavé la cara Me maquillé Me puse mi ropa de actuación Y salí, me fui a tocar Me hicieron las fotos Y mientras estaba tocando para las fotos Se volvió a soltar esta cuerda Yo no aguantaba Yo estaba ahí con las lágrimas Ya aquí Pero me aguanté hasta el final Luego me fui Traté de solucionar lo de la cuerda Gracias a Dios se solucionó Llegó el día en que yo iba a empezar a trabajar Y todo bien Todo tranquilo Yo el primer día estaba súper nerviosa Porque era mi primera vez en Japón, verdad Con un público totalmente diferente A lo que yo estaba acostumbrada Pero salió todo bien Luego pasaron los días Los meses Mi contrato era de seis meses Mi trabajo era muy tranquilo Trabajaba seis días a la semana Con un total de tres horas por día Que se dividían en secciones de 30 minutos O de 40 minutos A lo largo del día Al principio me costó acostumbrarme Porque cuando fui recién Todos me miraban así como Dicho raro Como la nueva No de mala manera Pero yo me daba cuenta Que todos me miraban Porque yo era diferente Tenía la cara diferente Y tocaba un arpa Que muchos japoneses Ni siquiera sabían lo que era Y me preguntaban siempre Algunos me preguntaban ¿Qué es la arpa? Y me decían que les encantaba el sonido Pero que no sabían qué era Y yo les explicaba Que era una arpa paraguaya Que yo soy de Paraguay En mis días libres Salía a pasear Y me encontraba con otra amiga Arpista Que trabajaba de la misma forma que yo En una ciudad vecina Ella era mi compañía Casi no tenía amigos Allí en mi ciudad Porque yo no manejaba aún bien el inglés Y había días que me sentía muy sola Pero yo creo que todos los artistas Pasamos por eso en algún momento ¿Verdad? Pero había días también En donde conocías personas geniales Que valoraban muchísimo mi trabajo Y eso me reconfortaba también mucho siempre Pasé mi cumpleaños número 20 Allí en Japón Y fue una grata sorpresa para mí Cuando el staff del hotel Me obsequió una torta Con forma de arpa Con mi nombre Me dieron regalos Fue una total sorpresa Y me sentí muy querida en ese momento Me sentí muy feliz Y hasta ahora lo recuerdo con mucho amor Ese día Quedó impregnado mi corazón Ya que como les dije muchas veces Los artistas nos sentimos muy solos Y ese día me hicieron sentir muy muy feliz Con todos los regalos Con la torta También aprendí algunas palabras en japonés Como Nihongo wakarimasen Que significa Yo no hablo japonés en japonés Porque había mucha gente Que quería venir a hablarme Y me hablaban en japonés totalmente Y que no hablaban inglés Entonces Yo les decía en inglés Que yo no hablo japonés Y no entendían Entonces tenía que decirla en japonés Otra cosa curiosa Que me gustaría comentarles Es que Allí en Japón Siempre me decían Que mis ojos eran muy grandes Y la verdad que no O sea en mi país Mis ojos son muy pequeñitos Y a mí me hacía mucha gracia Verdad Que para ellos Mis ojos eran enormes Otra cosa curiosa Que era de la estructura normal Yo soy pequeñita Mido unos 55 centímetros Y naturalmente Siempre todos son más altos que yo Verdad Excepto algunas personas Que también son pequeñitas como yo Pero en Japón La mayoría Tienen la misma estatura que yo Entonces Yo me sentía como Oh Estoy en el paraíso También había días Donde me daban propinas Muy buenas propinas También me hacía sentir muy feliz Había gente a que Le gustaba muchísimo Lo que yo hacía Y me lo demostraba Dándome propinas Había gente que Me escribía cartitas Y me agradecía por la música Todas esas cosas Que hacen sentir a un artista querido Siempre me pedían Música de mi país De Paraguay Les daba curiosidad Mi nacionalidad Muchos no conocían Paraguay Y eso también me hacía sentir muy feliz Que conozcan Paraguay a través de mí Algo a lo que también Me costó acostumbrarme Fue a la nieve Llegó la época de frío Y empezó a caer Muchísima Pero muchísima nieve Y yo La primera vez que lo vi Desde mi ventana Me pareció muy romántico La nieve cayendo Me pareció así ¡Ay Dios! ¡Qué romántico! Pero me gustó una semana Luego Con los días Y los meses Ya quería un poco De calorcito Pero al fin y al cabo Me acostumbré Paseé muy bien También todo ese tiempo Otra cosa Que quería comentarles Es que en los hoteles Donde yo llegué a trabajar Bueno Esta experiencia Que les estoy contando Fue la primera vez Que yo viajé Allí Luego Hubieron otros viajes Pero eso ya Les dejo para otro Otro video Déjenme en los comentarios Si quieren ver más Videos como estos En los hoteles Donde yo trabajé en Japón La regla era En que Vos llegás al hotel Te cambias la ropa Te pones pijama Con pantuflas Esa era la regla De estar Adentro del hotel Onda Relax Onda Desestresarse Y muchas veces Cuando yo tocaba Se iba la gente Con su pijama Y su pantufla Y se quedaban dormidos De tan relajados Que estaban Otra cosa Cuando iba a los supermercados Casi todos Estaban japonés Muy pocas cosas En inglés Entonces yo me guiaba Por los dibujitos Para saber si era harina Me guiaba Si había un pancito O si Para saber si era aceite De girasol Me fijaba Si había un dibujito De girasol Muchas veces He comprado cosas Que no eran nada Que ver lo que yo quería Pero bueno Son cosas que pasan Otra experiencia Muy peculiar Que también tuve Que me hizo pasar Un poco de susto Fue que una vez Hubo una tormenta Muy grande Llovía muchísimo Y yo terminé De trabajar Fui a mi casa Fui a relajarme Estaba viendo Una película De repente Suena mi teléfono Como a las 11 de la noche Y me era raro Porque a esa hora Nadie me llamaba Y me llama Un amigo También alpista Que vivía en otra ciudad Que trabajaba De la misma forma Que yo Me dice que el manager Le dijo que me traduzca Que hay una alerta roja De posible deslizamiento De tierra En donde yo vivía Era una zona De montañas Donde había ríos Una zona montañosa Y me dijo Que preparé Una mochila De emergencia Con cosas básicas Como agua Un poco de comida Etcétera Y que esté atenta A la alerta Que si suena la alarma Tengo que agarrar la mochila Y salir corriendo Por mi vida Llovía mucho Preparé la mochila Me acosté Pero no pegué un ojo Yo no dormí Nada Esa noche Me pasé rezando Toda la noche Como que Diosito Por favor No quiero morir Y gracias a Dios No pasó nada Al día siguiente Fui a mi trabajo Pero el hotel Estaba cerrado El hotel Se llenó de agua Se llenó de lodo En muchas habitaciones Camas Y cosas Se mojaron Pero solo hasta ahí En esta última parte Me gustaría contarles Algunas curiosidades Que según mi experiencia Yo vi en Japón Como una latinoamericana Bueno Número uno Algo que me encantó De Japón Y algo que siempre Me hace querer volver Es la super seguridad Si pierdes algo Lo vas A volver A encontrar Si dejaste algo En un lugar Si te quedaste Olvidando tu celular O tu computadora En un lugar Nadie lo va a tocar Te lo van a guardar Y te lo van a devolver Hasta si pierdes tu celular Te van a llamar Y te van a avisar La honestidad De esa gente Es impresionante Número dos La educación Y el respeto Es algo también Que admiro mucho De Japón Y de la gente japonesa Se respetan muchísimo Entre ellos Y son muy educados Con todo el mundo A veces un poco frío Pero me parece lindo Porque esa es la forma De ellos De ser Y de expresarse Algo que también Me encantaba De Japón Eran Los onsenes No sé si se dice Onsenes Bueno Yo le digo onsenes Ya que son muchos En singular Sería onsen Que son aguas termales Naturales Agua muy caliente En donde Uno entra Hay onsenes Privados Hay onsenes públicos Y Yo siempre entraba En el onsen Del hotel Donde yo trabajaba Yo podía entrar Y estaba separado Para mujeres Y para hombres Y al principio Me daba un poco De vergüenza Porque en el onsen Uno debe entrar Sin ropa Tiene que Sacarse toda la ropa Y entrar así Como vino al mundo Yo si al principio Igual me tapaba Mis partes Más importantes Y Iba igual Al onsen Es una experiencia Muy relajante Ellos Lo usan también Para tener buena salud Y muchas otras cosas Otra cosa curiosa También Es que no se celebra Navidad Ya que La mayoría De los japoneses Son budistas No son cristianos La navidad Es Como cualquier día La primera vez Que yo pasé navidad Allí la verdad Me sentí un poco triste En latinoamérica Especialmente en paraguay La navidad Lo festejamos A lo grande En familia Comemos mucho Pero allí Era totalmente diferente Era un día más Un día cualquiera Pasé mi navidad En mi casa Sola Un poco triste Realmente El año nuevo Si se celebra Pero tampoco Es como La celebración De paraguay Allí era No era para tanto Era un pequeño festejo Donde se dan brindis Se toma sake Nos vestimos Con kimono También fue una experiencia Muy linda De poder vestirme Como japonesa Por el año nuevo Ahí les estoy pasando Algunas fotos Otra de las ciudades Es que son Extremadamente puntuales Es algo que yo Valore muchísimo Y también Trato de aplicar A mi vida Hasta hoy en día Respetan El tiempo De uno mismo Y respetan El tiempo De los demás Como un tesoro Había trenes Que salían No sé Siete y dos minutos Siete y tres minutos Vos mirabas tu reloj Para saber Si en serio Llega las siete y dos minutos Y si Siete y dos minutos En punto Llega el tren Y eso es algo Que yo admiro muchísimo Porque es algo Que en Paraguay No cumplimos No tenemos Esa cultura De la puntualidad Pero es algo Que yo trato De aplicar A mi vida Siempre Porque aprendí De los japoneses Y me gustó mucho Me gustó mucho De ese respeto Algo que también Me llamó mucho la atención Es que en las tiendas Japonesas Hay de todo Hay para sacar esto Hay para poner esto Hay para pegar esto Todo Todo lo que uno pueda imaginarse Uno se lo puede comprar Y había unas cositas Que me llamaban mucho la atención Que era Pegamento para los ojos O sea Las mujeres japonesas Generalmente Quieren tener los ojos Un poquito más grandes O un poquito menos rasgado Entonces Compran estos pegamentos Y se pegan aquí La verdad No sé cómo lo hacían Pero Llego como que Wow Qué admirable Otra cosa Es que En Japón Hay máquinas Expendedoras Por doquier Hay en todos lados Hasta en el pueblito Más pequeño Hay máquinas Expendedoras De bebidas Frías Calientes De snacks De comida De todo lo que uno Pueda imaginarse Así que en Japón Y si te vas por la calle Y tienes dinero Nunca vas a pasar Hambre o sed Otra cosa Que me gustó mucho Fue la limpieza Limpieza extrema En las calles de Japón No hay basura Hay ríos Ríos públicos Que están en la calle Que pasan bajo De los puentes Y generalmente En Paraguay Lastimosamente Cuando los ríos Están en la calle Se llenan de basura De hule De cosas Pañales Pero en Japón No se veía eso Los ríos Estaban súper limpios Impecables No hay basura En rutas No hay basura En veredas Y lo curioso Es que casi No hay basureros Porque Los japoneses Son muy limpios Y cada uno Recoge su basura Cada uno limpia Su parte Si uno va a la plaza Y deja basura De ellos Y juntan Los inodoros Los baños Son lo mejor Así que si un día Van a Japón Y van al baño Van a saber Que es muy reconfortante Ir a un baño Japonés Porque los inodoros Son muy avanzados Los inodoros Tienen botoncitos Tienen para lavar Para secar Tienen hasta Música Perfumito En el frío Son como calentitos Así que no No hay eso De que te sentas Y te congelas No Súper cómodos Los baños japoneses Por las tardes Y los restaurantes Tienen como Las propagandas De sus comidas Son Ejemplo de los platos Que vos vas a poder pedir En ese restaurante Son Imitaciones Demasiado reales Son de Plástico O resina Creo Pero las hacen De una forma Que parece Que vas a agarrar Y comer Muchísimas gracias Por llegar hasta acá Y déjenme En los comentarios Que les pareció Este video Si les gustó Si no les gustó Que piensan De todas las experiencias Que les he contado Si quieren Que haga Otro story time Sobre otro viaje Que tuve Así que estoy atenta A sus comentarios A sus likes Y suscríbanse a mi canal Y activen la campanita Para que no se pierdan Ningún video Muchísimas gracias Y nos vemos La próxima